¿Cuántos quieren seguir gozándose? Eres Dios, te levantamos hoy Cantaremos, alabaremos Y jamás, nada nos detendrá Eres digno, de toda gloria No hay como tú, Dios, reino es consciente Sobre todo, Señor Nadie como tú, nadie como tú A ti, por siempre te alabaré Diré noche, gloria, yo te daré Por siempre te alabaré Amor sin fin Luz antes que el sol, tu gloria Es eterna, sin parar No terminará La creación hoy, te canta No hay como tú, Dios, reino es consciente Sobre todo, Señor Sobre todo, Señor Nadie como tú Nadie como tú Aquí, por siempre te alabaré Día y noche, gloria, yo te daré Por siempre te alabaré Día y noche, gloria, yo te daré Por siempre te alabaré No descuérdate Te levantamos Te das nuestro amor Por todo lo que haces, Dios La gloria te daré Te levantamos Te das nuestro amor Por todo lo que haces, Dios La gloria te daré Y venció Y Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Y venció Y Cristo venció 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 A toda potestad Él es Jesús Hijo de Dios Que nadie se puede perder Y Él dijo Y Él dijo que Él dijo que Él es la luz Es el camino La vida y la verdad Venció Cristo venció Vamos, iglesia, levanta tu voz Venció Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Yo soy más que vencedor Yo soy más que vencedor En mi intención A toda potestad Dale un grito de fútbol Cristo venció Cristo venció Te levantamos Te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios, la gloria te daré Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios, la gloria, la gloria te daré A ti, por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré